Pero ese grito no se oye, no se oye Saludos para todos de Nicolás Dice Siento que tus labios aun pronuncian mi nombre De vez en cuando, de vez en cuando Desde el cuerpo en este calor acostumbrado Me sigue deseando, me sigue esperando Siento que te tengo junto a mi Tu dulce voz escucho repetir Te quiero Te quiero Día tras día, con la esperanza de encontrarte Día tras día, como sale el sol saldré a buscarte Día tras día, con la esperanza de encontrarte Día tras día, como sale el sol saldré a buscarte Te quiero Te quiero Siento que tus labios aun pronuncian mi nombre De vez en cuando, de vez en cuando Este cuerpo necio, a tu calor acostumbrado Te sigue deseando, te sigue esperando Si vieras este cuarto tan frio, si sintieras esta calma tan vacía Es tan como Dios Te quiero Esperándote Día tras día, con la esperanza de encontrarte Día tras día, como sale el sol saldré a buscarte Día tras día, con la esperanza de encontrarte Día tras día, como sale el sol saldré a buscarte Día tras día, como sale el sol saldré a buscarte Quiero besar tu boca y decirte quiero Y por las noches besar tu pelo Quiero besar tu boca y decirte quiero Y por las noches besar tu pelo Quiero que tu cariño me sea sincero Porque me muero, sin ti me muero Eres para mí, lo más hermoso de mi vida Eres para mí, la eterna luz en mi agonía Y sin ti me voy a morir Quiero besar tu boca y decirte quiero Y por las noches besar tu pelo Quiero que tu cariño me sea sincero Porque me muero, sin ti me muero Eres para mí, lo más hermoso de mi vida Eres para mí, la eterna luz en mi agonía Y sin ti me voy a morir ¡Gracias! 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 Cuando veo tu sonrisa soy feliz Con tus besos, tus caricias soy feliz Yo no sé qué voy a hacer si tú te vas Si me dejas triste en esta soledad Yo contigo conocí que es el amor Pues sin ti solo existía el dolor Mi chiquilla no me niegues tu calor Pues sin ti me moriría de dolor Te invito a que tu amado esté la mano Te quedes aquí a mi lado por toda la eternidad Te invito a compartir hoy mi alegría Que seas parte de mi vida desde hoy hasta el final Quiero pasar contigo muchos años Ser tu amigo, ser tu amado El que hoy contigo está Yo siento que mi vida se vacía Cuando tú no estás conmigo Cuando tú lejos estás Yo siento que mi vida se vacía Cuando tú no estás conmigo Cuando tú lejos estás Te invito a que tu amado esté la mano Te quedes aquí a mi lado por toda la eternidad Te invito a compartir hoy mi alegría Que seas parte de mi alegría Que seas parte de mi vida desde hoy hasta el final Quiero pasar contigo Quiero pasar contigo muchos años Ser tu amigo, ser tu amado El que hoy contigo está Yo siento que mi vida se vacía Cuando tú no estás conmigo Cuando tú lejos estás Yo siento que mi vida se vacía Cuando tú no estás conmigo Cuando tú lejos estás